Muy buenos días, Jorge Barragán, Presidente Nacional de Nuevas Generaciones de la Alianza de Lápiz. Vamos a hablar sobre la liberación, la libertad que debe tener Roland Guerreiro. Con ustedes va a estar Nick Merevas, Presidente del Movimiento Democracia e Inclusión. Gracias, buenos días. Nos encontramos acá en representación de diversas organizaciones políticas y en específico de dos tarjetas electorales y partidos políticos como son el Lápiz y Centrados. En nombre del Movimiento Democracia e Inclusión, nosotros también nos sumamos al hecho de solicitar, de exhortar a la reflexión pública en relación a la libertad de Roland Guerreiro. Roland Guerreiro es periodista, pero además también es un activista social y es un hombre de medios de comunicación que ha dado su vida por tratar de luchar por la libertad de expresión en nuestro país. Creemos necesario que desarrollemos la capacidad de reencontrarnos como sociedad. Que podamos nosotros hacer el ejercicio de comprender que en este país tenemos que aprender a convivir entre todos y que el respeto y la tolerancia a la disidencia o a la capacidad de pensar distinto debe ser una esencia fundamental de la concepción democrática que queremos que se desarrolle y vuelva en nuestro país. Es por eso que para reconstruir la democracia en nuestro país no podemos tener presos de conciencia. Roland Guerreiro debe ser liberado, pero además también debemos nosotros apoyar su liberación. Y es por eso que estamos solicitando a todas las organizaciones políticas de este país tengan el color que tengan, a que apoyen a Roland Guerreiro como candidato alcalde en su pueblo natal. Es necesario y fundamental que comprendamos que la solidaridad se tiene que expresar de manera concreta y que en este momento no estamos en el país para pugnas individualistas o fraccionalistas cuando un ser humano está en este momento requiriendo el apoyo contundente de toda la sociedad venezolana. Es por eso que nosotros, desde la coalición independiente, que está conformada por distintos partidos políticos y en específico con dos tarjetas electorales, en lápiz y centrado, hemos inscrito a Roland Guerreiro y ratificamos la inscripción y la validación de la inscripción de Roland Guerreiro como candidato alcalde. Y estamos pidiéndole a ustedes, de manera solidaria, sin recursos, porque no vamos a tener la posibilidad de hacer una campaña para Roland Guerreiro que por conciencia el voto se direccione exactamente hacia donde tiene que direccionarse, que es hacia la solidaridad y la demostración de mayor conciencia posible del pueblo venezolano para decir que queremos la libertad y que queremos que no haya presos de conciencia en nuestro país. Les dejo a Kiko Bautista, que también va a complementar la información en detalle en relación con este aspecto y va a hablar, por supuesto, desde el punto de vista humano de su amigo, de su hermano Roland Guerreiro. Gracias.